Bienvenidos a la edición estelar de su noticiero Acción 10. Les saludamos con mucho gusto Maribel Montenegro, Daniela Obando Estrella y Richly Montenegro. Muy buenas noches. Buenas noches Richly, Maribel, amigos y amigas televidentes. Gracias por informarse a través de Acción 10. Maribel Montenegro da inicio. Según el pronóstico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, en esta semana habrá presencia de lluvias producto de varios fenómenos meteorológicos adyacentes en la región centroamericana. Kevin Arrieta con el reporte completo. Nicaragua estará esta semana bajo la influencia de un sistema de baja presión que provocará lluvias de ligeras a moderadas, acompañadas de tormentas eléctricas, según el monitoreo de expertos del clima del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Tenemos una semana con lluvias. Hay varios fenómenos meteorológicos adyacentes a la región centroamericana, lo que va a provocar una inestabilidad y una activación de la componente del viento del suroeste, o sea, soplando desde el océano Pacífico. En la península de Yucatán hay condiciones de formación de una baja presión, por tanto, estamos esperando que Ágata o los remanentes de Ágata, una vez que salgan al Golfo de México, se combine, se una, se acople con este sistema de baja presión, lo que eventualmente podrá ocasionar un nuevo fortalecimiento y seguramente la formación de la primera tormenta tropical ya en aguas del mar Caribe. Posteriormente, los modelos están indicando que podría, pues, ya como un sistema ciclónico, dirigirse hacia la parte occidental de Cuba y posteriormente a la península de Florida. Se espera que la onda tropical número 3, que se localice en Venezuela, ingrese por la costa caribe nicaragüense este viernes o sábado, lo que generará mayor actividad de lluvia y rafagas de vientos que impedirá la navegación marítima. Las condiciones de esta onda, unidas a otra, a un sistema de alta presión que está posesionado en el Atlántico Norte, está ocasionando que haya una fuerte componente de viento en el Caribe Central y esto va a ocasionar, pues, por tanto, que haya oleaje, olas alrededor de 8 pies, lo que significaría 2.5 metros. Esto es una altura de olas bastante considerable para embarcaciones pequeñas y menores. Por tanto, le pedimos a los pescadores, pues, que tomen las debidas precauciones en el mar Caribe a lo largo de esta semana. Para Acción 10, Kevin Arrieta. El huracán Ágata ha dejado al menos dos muertos, ocho desaparecidos y cuantiosos daños materiales a su paso por la costa sur del estado de Oaxaca, en México. Los detalles con Heidi Solórzano. Este martes, el huracán Ágata se degradó a tormenta tropical. El gobierno de Oaxaca reportó afectaciones en el suministro de luz en Huatulco, Tonameca, San Mateo, Piñas y San Agustín. Además de dos tramos de carreteras afectadas, mismas que están siendo restauradas, también se informa de ocho personas desaparecidas. El paso de Ágata por Oaxaca provocó derrumbes donde al menos dos personas fallecidas permanecen bajo los escombros, informó vía Twitter el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. El número de muertos por las fuertes lluvias en la región metropolitana de la ciudad brasileña de Recife se elevó este martes a 100 y el de desaparecidos bajó a 16, según el último reporte de los organismos de socorro. De acuerdo con el gobierno del estado de Pernambuco, además del número de muertos, el de damnificados aumentó a 6.198, debido a que las lluvias, a pesar de reducir su intensidad, no cesan, lo que impide las labores de rescate, limpieza y restablecimientos de algunos servicios, como saneamiento de agua y energía eléctrica. El cuerpo de bomberos indicó que de los 16 desaparecidos, 14 estarían todavía sepultados, mientras que las otras dos personas fueron arrastradas por las fuertes corrientes de agua. Las lluvias se intensificaron desde el pasado 22 de mayo y en nueve días provocaron inundaciones y deslizamientos en toda la región metropolitana de Recife. Una madre de familia está haciendo lo imposible por recaudar a 12 mil dólares para poder pagar el rescate de su hija y su yerno, quienes fueron secuestrados cuando intentaban llegar a Estados Unidos. Jimmy Romero con la historia. Lo que era una travesía se convirtió en una pesadilla para esta familia que hoy busca recaudar la suma de 12 mil dólares para pagar el rescate de dos de sus integrantes, quienes fueron secuestrados cuando intentaban llegar hacia Estados Unidos. Yo te voy a llamar más luego, me dice, pero ella ya no me volvió a llamar. Ya no volvió a llamar hasta como el segundo día a la una de la mañana. Fue que mi hija me llamó la otra y me dice, Marta, pasó esto y esto, me dice, secuestraron a la unidad abierta. En un principio, los estafadores pidieron 20 mil dólares, sin embargo, se negoció y la suma bajó. Ahora los familiares buscan la manera de conseguir el dinero, pues los delincuentes dieron pocos días para reunir esa cantidad y mañana, primero de junio, se vence el plazo. Yo hablé con ella y ella me dijo, mamá, apúrese, sáqueme de aquí, apúrese con el dinero. Y ella le dijo, estamos haciendo lo posible, amor, por recoger la plata. Le digo yo, no te preocupes, le digo, que estamos haciendo todo, bajando a los santos del cielo. Le digo, para que esto ya pase, le dije yo a ella. Y ella, no puedo hablar más, me dice, eso fue todo. El matrimonio dejó en Nicaragua a dos de sus hijos y emprendió el viaje hacia Estados Unidos con el anhelo de brindarles mejores condiciones de vida. Sin embargo, el crimen organizado les está arrebatando sus sueños. Ellos se fueron para buscar una mayor vida para nosotros, poder pagar la casa y esa fue la razón de irse. Ella, un día antes, a eso a las cinco de la tarde nos mandó un audio diciéndonos que ya iban a pasar el río para poder entregarse. La última vez que la familia se logró comunicar con ambos fue el 30 de mayo para hablar con dos de sus hijos. La pareja pagó a un coyote 4.800 dólares y emprendió su viaje el pasado 5 de mayo. ¿Qué pasaría lo peor? Usted sabe que son gente que no tienen respeto ni pensamiento a matar a la gente por no estar el dinero. Usted sabe que son casos que pasan y no es el primero, pues, no es el primero ni el último, que le quitan la vida porque no se entrega el dinero. Para cualquier ayuda económica puede hacerlo al siguiente número, 8614-9923. Jimmy Romero, Acción 10. Estados Unidos aprobó una medida que les permite expulsar inmediatamente a solicitantes de asilo político cuando estos no presenten pruebas creíbles que demuestren que son perseguidos en su país de origen. A partir de ese 31 de mayo, Estados Unidos podrá expulsar inmediatamente de su país a migrantes que durante su solicitud de asilo no demuestren temor creíble de persecución o tortura en su país de origen. Así lo detalla en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia. Hasta este martes, las personas que llegaban a la frontera con Estados Unidos se entregaban y realizaban la solicitud de asilo y en muchos casos dejaban a estas personas permanecer en el país hasta que su situación se resolviera. Las personas que cualifican para asilo recibirán protección más rápidamente y aquellos que no son elegibles serán expulsados de inmediato en lugar de permanecer en Estados Unidos durante años mientras sus casos están pendientes, detalla el comunicado. Hasta el momento, esta medida está diseñada mayoritariamente para las personas que viajan desde el centro o sur de América y a través de México llegan a Estados Unidos. Sin embargo, cabe destacar que si una persona recibe una determinación negativa en su solicitud de asilo, entonces podrá presentar una solicitud de revisión en un plazo menor a siete días o antes de ser expulsado del país. La medida aprobada por las autoridades migratorias de Estados Unidos aclararon que estos nuevos procedimientos se aplicarán solamente a las personas que sean detenidas a partir de este 31 de mayo y que esta además no aplica a menores de edad que encuentren sin compañía familiar. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Autoridades mexicanas rescataron a un migrante nicaragüense que quedó atrapado en un islote en el río Bravo. Veamos el reporte de Heidi Solórzano. El Instituto Nacional de Migración en México a través del grupo Beta rescató a un migrante nicaragüense que quedó atrapado en un islote en el río Bravo. El hombre estuvo a punto de morir ahogado. Tras rescatar al nicaragüense, el Instituto Nacional de Migración divulgó un video titulado Rescate de personas migrantes en el río Bravo para concienciar a los ciudadanos del peligro de la migración irregular. ¿Cómo se encuentra? ¿De dónde es? Nicaragüense. ¿Qué edad tiene? 54 años. ¿Qué experiencia tuvo ahorita en el río? Nada agradable. ¿Nada agradable? No, señor. ¿Te vas a ahogarlo? Sí, señor. Gracias, ayer ya estás con nosotros, amigo. ¿Ok? Gracias. Asimismo, el lunes, el Instituto Nacional de Migración informó que rescató a tres personas, migrantes originarias de Honduras, quienes se encontraban atrapadas por las fuerzas y la fría temperatura de las corrientes del río Bravo. Y también recuperó los cuerpos de otras tres, entre ellos un nicaragüense, quienes perdieron la vida al ahogarse en su intento por cruzar a Estados Unidos. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano. El Centro Nigeriano para el Control de Enfermedades anunció que una persona murió a causa del virus de la viruela del mono. Detalles a continuación. Se ha registrado la primera muerte por viruela de mono en Nigeria, según el Centro Nigeriano para el Control de Enfermedades. La persona que falleció era un paciente de 40 años quien estaba bajo observación. El NCDC informó que en este país africano se contabiliza 21 casos de viruela símica. La viruela de mono, conocida como una de las enfermedades causadas por un virus endémico, se divide en dos tipos, virus de Congo y de África Occidental. Según expertos, la cepa de mono tiene un riesgo de mortalidad de hasta un 10%, mientras la otra, un por ciento. En Perú se reporta el primer caso sospechoso de viruela símica. Mientras tanto, el número de casos subió a 16 en Francia. Esta enfermedad puede propagarse a través del contacto físico, saliva y heces. Y el periodo de incubación de la enfermedad suele oscilar entre los 6 a 13 días. Sus síntomas van desde erupciones, fiebres, dolores de cabeza, musculares y de espalda hasta escalofríos y agotamiento muscular. Zaili Ailar, Acción 10. Continuamos, un párroco del municipio de Nandaime armado de un machete se enfrentó a un agente policial y a simpatizantes del gobierno que lo estaban asediando. ¡Asesinos! ¡Lo está escuchando, señor oficial! ¡Los marihuaneros! ¡Lo está escuchando! ¡Y la policía manda aquí! ¡Ah, no! ¡No, así mando yo! ¡Asesinos! ¡Vos también nos lo puedes! Pero no le he pegado un ronco, güey, puta! ¡Ay, amor! ¿Qué sabe por los problemas que hay dentro de la familia? ¿Cuál familia, güey, puta? Si vos sos padre, no tenés derecho a nivel. Este video se ha hecho viral en las redes sociales luego que el padre de la parroquia Jesús de Nazareno, conocida como el Calvario Inandaime, perdiera los estribos y enfrentara verbalmente y con machetes en manos a agentes policiales que tenían sitiada la iglesia. El sacerdote, identificado como Manuel Salvador García, también fue ofendido por personas que se encontraban afuera de la parroquia que criticaron su conducta, cayendo en provocación y sonando ambos machetes como mecanismo de defensa contra el suelo cuando le gritaban, asesino. ¿Qué clase de sacerdote el que tenemos? ¿Qué clase de sacerdote? ¡Padre de mentir, hijo puta! ¡No están luchando, señor oficial! ¡Señor sacerdote! En Acción 10, Geraldine Domínguez. Nieto confiesa haberse asesinado a su abuela de 80 años de edad con el objetivo de adueñarse de la vivienda. El crimen se registró el pasado 28 de mayo en la comarca Los Cocos, en el municipio de Telica, departamento de León. Apoderarse de la vivienda de su abuela de 80 años fue el móvil del crimen ocurrido el pasado 28 de mayo en la comarca Los Cocos, en el municipio de Telica, en el departamento de León. Juan José Obando Olivas, de 37 años de edad, confesó ante las autoridades de la Policía Nacional haber matado a su abuela Adilia Olivas. Según el reporte, el parricida acabó con la vida de la anciana, motivado por discordias familiares y por problemas de propiedad. El hombre quiso hacer creer que la señora había muerto de causas naturales, pero su mentira fue descubierta por los investigadores policiales, ya que en el cuello de la anciana quedaron marcas de su nieto, las que hizo con sus manos. El cuerpo examinado por un médico forense en el departamento de León dictaminó que la causa de la muerte fue una asfixia mecánica Obando Olivas será remitido ante el juzgado competente por el delito de parricidio en perjuicio de su abuela materna. Xochitl Mendoza, Acción 10. Oficiales de la Policía incautan más de 30 kilos de cocaína durante dos operativos realizados entre el 27 y 28 de mayo en Masaya y Tipitapa. La mañana de este martes, en conferencia de prensa, el comisionado mayor, Victoriano Ruiz, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, informó sobre la incautación de 30 kilos con 266 gramos de cocaína, valorados en 756.650 dólares, en dos operativos en el que fueron detenidos tres personas. El primero se registró el pasado viernes 27 de mayo a las 4 de la tarde en la comunidad Los Cocos del departamento de Masaya. Patrulla policial que realizaba vigilancia en carretera, perfiló camioneta Nissan Frontier color negro, placa M063245, conducida por Pedro José Arcia Olívar, de 40 años de edad. En inspección realizada al vehículo, se detectó compartimento oculto de fabricación artesanal caleta en la parte inferior del tanque de combustible, encontrando 22 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva, con sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 24 kilos con 86 gramos. El segundo caso se registró en la comunidad El Triunfo en el municipio de Tipitapa, el pasado sábado 28 de mayo a las 2 y 30 de la tarde. Patrulla policial que realizaba vigilancia de carretera, perfiló automóvil Toyota Yaris, placa M341-050, conducido por Roberto Ardón Chávez, de 49 años de edad, y automóvil Suzuki, placa M335-036, conducido por Santos Heriberto Ortega Castillo, de 29 años, acompañado por César Sebastián Estrada Hernández, de 30 años. En inspección realizada, se detectó en el automóvil, placa M341-050, una mochila con cuatro paquetes rectangulares y en el automóvil, placa M341-050, un paquete rectangular, todos envueltos en cinta adhesiva transparente, totalizando cinco paquetes con sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 5 kilos con 406 gramos. Los sujetos y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes para su debido proceso judicial. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Siete supuestos homicidas fueron capturados en la última semana, según el informe presentado ese lunes por la Policía Nacional. Veamos el reporte con Xochitl Mendoza. 46 delincuentes fueron capturados por delitos de peligrosidad, siete de ellos por homicidios, 22 por robo con intimidación, cuatro por robo con fuerza y 13 abastecedores de droga. En los operativos, la Policía Nacional ocupó un kilo con 553 gramos de cocaína, 73 libras de marihuana, cuatro motos y dos vehículos. Luis Adolfo Gómez Mora, alias Cholo, fue capturado por delito de homicidio ocurrido la madrugada de hoy martes a las 3.50 de la madrugada en el municipio de Matiare, distrito 10, departamento de Managua, en perjuicio de José Isaac Cruz Montiel. Como evidencia, se ocupó el arma homicida. En el distrito 3 fue capturado Reinaldo Martínez Pais, alias Materia, autor de muerto homicida en perjuicio de Juan José Lira Pérez. Eso fue el delito que fue cometido el día sábado 28 de mayo del año 2022 en barrio Lomas de San Judas, departamento de Managua. La Policía Nacional logró la captura de los homicidas que el pasado 25 de mayo mataron a sangre fría a dos jóvenes en el municipio de El Almendro, en el departamento de Río San Juan, otros dos que fueron capturados en Matagalpa y Madrid. Carlos Antonio Lacayo y Bayron Arguello fueron capturados en el departamento de Masaya por robo con intimidación. A ellos se les ocupó un revólver. En el departamento de Managua, distrito 6, fueron capturados Francisco Ordoñez Cruz y Wilmer Ugarte Pérez. En el departamento de Managua, se les ocupó como evidencia una motocicleta por robo con intimidación o asalto. En el departamento de Managua, fueron capturados una agrupación delincuencial integrada por Omar Oliva Díaz como cabecilla, José Dolores Oliva, José Alexander Flores Sánchez y Alexander Antonio Cortés. Como evidencia, se les ocupó seis luminarias tipo LED, dos rollos de alambre y una caja de herramientas que utilizaban como instrumentos de fractura. En el distrito 5 de Managua, el día de ayer, lunes 30 de mayo, a las 2.30 de la tarde, en el kilómetro 14, carretera hacia Masaya, fueron capturados Edwin José Borda Martínez y Oscar Danilo Cardoza Pobeda. Como evidencia, se les ocupó 48 libras de marihuana más una camioneta. En los diferentes distritos de Managua, fueron detenidos cinco delincuentes, autores de delitos, abastecedores de drogas, y como evidencia, se les ocupó 20 libras de marihuana, un arma de fuego y un automóvil. En el municipio de El Rama, en la costa Caribe Sur, fueron capturados Jorlen Reyes y Darlene Espinosa por delitos de tráfico de droga y tenencia ilegal de armas. En los diferentes distritos de la capital, fueron capturados 14 delincuentes por robo con intimidación, otros dos en la costa Caribe Norte y uno en Chinandega. La Policía Nacional ocupó cuatro pistolas, siete revólveres, tres escopetas calibre 12 y dos armas artesanales. Xochitl Mendoza, Acción 10 En Somoto, los hijos de una mujer que sufrió un derrame cerebral al llegar a Estados Unidos, luchan por repatriar el cuerpo de su progenitora. Veamos el reporte con Hagel Rivera. Albanelia Rivera se fue de la ciudad de Somoto a trabajar hacia los Estados Unidos, pero estando en ese país, sufrió un grave derrame cerebral que la mantiene hospitalizada. Sus hijos hacen un gran esfuerzo por traer aún con vida a su madre hasta su tierra natal, pero esto equivale entre 10 mil a 15 mil dólares. Pensábamos que era algo leve, surgieron las noticias y nos dijeron que mi mamá había tenido un derrame cerebral. También estamos preparados para lo peor, pues, tratamos de mentalizarnos y pedirle fuerza a Jesucristo de que sanen los corazones realmente. Yo y mi hermana hemos decidido ya, pues, pensando ya si llega a ocurrir el peor de los casos, tratar de traer a mi mamá de vuelta, pues. En todo caso, había que repatriar el cuerpo de nuevo, de retorno aquí a Nicaragua. Sus descendientes elaboraron varias alcancías que están en diferentes establecimientos de la ciudad de Somoto para que la población llegue a dejar su donativo. Rivera había logrado viajar ilegalmente a los Estados Unidos y llegar con éxito a ese país norteamericano. Y gracias al apoyo de una tía, había conseguido trabajo. Pero a solo un día de comenzar a laborar, sufrió el accidente cerebrovascular. Lucha acá nosotros, pues, ya con mi hermana nos hemos puesto un poquito a recolectar en las calles, nos hemos movido en el centro de acá del pueblo de Somoto. Si a usted le gustaría apoyar a los jóvenes, puede comunicarse al número que aparece en pantalla. Les informó Jagadiel Rivera Cornejo. Continuando con más de Acción 10, la Dirección de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional reportó un total de 777 accidentes viales en los últimos siete días y un incremento en el número de víctimas, producto de los encontronazos. Detalles a continuación. La Dirección de Seguridad de Tránsito reportó 777 colisiones en la última semana y un aumento en el número de víctimas mortales en accidentes. 18 personas fallecidas y 27 lesionados. En relación a la semana anterior, disminuimos en 6 las personas lesionadas, en 11 las colisiones e incrementamos en 6 personas fallecidas. El exceso de velocidad y el estado de ebriedad siguen siendo una de las principales causas de muertes en accidentes viales. Tan solo en el 7% del país se reportan fallecidos en colisiones. Entre los afectados de personas fallecidas tenemos 8 conductores, 8 peatones y 2 pasajeros. Las principales causas de accidentes con fallecidos es el exceso de velocidad, imprudencia peatonal, invasión de carril 3 y entre otras causas, 4. Durante la semana del 22 al 29 de mayo se impartieron 4.241 seminarios de educación vial. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. La institución llama a los conductores a respetar las señales de tránsito, revisar el estado mecánico del vehículo y a los peatones a circular con prudencia, motociclistas a usar el casco de protección y a conducir con precaución durante las lluvias. Xochitl Mendoza, Acción 10. El Ministerio de Salud esta semana reportó un ascenso en el número de contagios por coronavirus entre el 24 y el 31 de mayo. Veamos el reporte con Geraldine Domínguez. Informe semanal del Ministerio de Salud reporta un leve aumento en los contagios por COVID-19 del 24 al 31 de mayo. Registra 51 nuevos casos confirmados, 4 más que la semana anterior, así como el seguimiento a 25 pacientes que presentaron síntomas asociados al virus que han cumplido el periodo establecido de observación. Mientras que la cifra de muertes a causa de la pandemia se mantiene en una persona por semana y se registran otros fallecimientos por complicaciones crónicas. Según datos de la entidad sanitaria desde el inicio de la pandemia, se han atendido con el virus a 14,538 personas, se han recuperado del virus 14,248 pacientes y han muerto por coronavirus 239 nicaragüenses. En Acción 10, Geraldine Domínguez. La entrada del invierno a Nicaragua ha ocasionado que la mayoría de perecederos aumenten de precios esta semana. Consumidores aseguran que sus bolsillos siguen siendo golpeados. Jimmy Romero estuvo en el mercado oriental y nos comenta de cuánto es la variación. Esta semana los perecederos tuvieron un acelerado aumento en los precios, producto de las últimas lluvias, afirmaron comerciantes del mercado oriental. El quintal de zanahoria fue el que más subió y pasó de costar 600 córdobas a 1.000, seguido de la cebolla nacional, cuyo quintal ya cuesta 1.200 córdobas y presentó un alza de 400 córdobas. Y se daba a 10, ahora se tiene que dar a 20, la zanahoria. El chayote se daba a 10 y por docena a 100, ahora a 140, 130. Y la papa se estaba dando a 14 y ahorita se tiene que dar como a 16, 17 la libra. La cajilla de huevos esta semana se mantiene en 130 córdobas, un precio que para muchos es poco accesible. Sin embargo, los comerciantes aseguran que aún así no dejan de vender. Sí, porque lo quieren barato, pero barato no hay, dicen, porque las avícolas están escasas. Los productos se incrementaron, toda la materia prima, entonces ellos lo están trayendo a ese precio básico. ¿Qué está adoptando la gente? ¿Ya no está comprando? Tienen que comprarlo, siempre lo compran, siempre se llevan a caja de huevos, 130. El alimento que más baja registró en su precio es el queso, pues la entrada del invierno ha favorecido para que las familias compren este producto en 42 córdobas la libra, cuando anteriormente su valor era de hasta 80 córdobas. Entonces la gente, el que compraba una libra ahora está comprando dos libras, porque ya hay a 40, 45 la libra, entonces se lo llevan, cuando la libra más anteriormente valía 70, casi el valor de dos libras. Por ejemplo, antes ¿cuánto lo compraba? 60, sí, 75 es lo más caro que lo hemos comprado. ¿Y hoy? Ahorita está a 42, ha bajado así bastante. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, informó que hasta abril la canasta básica de 53 productos costaba ya los 17,219 córdobas, mientras el salario mínimo promedio apenas ronda los 7,300. Jimmy Romero, Acción 10. 22 días llevan soportando el hedor que emana desde dos manjoles en mal estado, que se ubican en la pista de Sábana Grande. Detalles a continuación. Los negocios que se ubican en la pista de Sábana Grande se están viendo afectados producto de las aguas putrefactas que corren sobre la carretera, sin que las autoridades competentes den una solución al problema. Quien resuelve esta situación es la misma gente del barrio. Normalmente mi hermano junto con un primo y mi mamá son los que ayudan a estaquearlo, porque acá los llamamos y ni siquiera contestan las llamadas, entonces nosotros aquí mismo tenemos que resolver. Normalmente es solo un manjol, pero ahora son dos manjoles los que están taqueados, y ya tenemos casi un mes. Y aquí hay niños, aquí hay negocios, y pues simplemente no podemos estar con esta situación, porque en la calle llamamos y llamamos y nunca nos resuelven. No pueden comer tranquilas en las salas de sus casas debido al fuerte dor, temen enfermedades en tiempos de lluvia. Tenemos 21 días de estar con este problema de este manjol. Llamamos a Enacal y nos hacen casos. Y usted sabe que con tantas enfermedades que andan, y más con esto, peor la cosa, todavía. Confían que este mes que han pasado con este mal olor se ha resuelto lo más pronto posible. Con imágenes de Ángel Ruiz para Acción 10, Marjorie Vargas. Gracias por continuar con nosotros. Piden a los funcionarios de Enacal una respuesta al siguiente problema. Veamos los detalles. Los líderes de la Unión Europea acordaron en la sesión inicial de la cumbre prohibir parcialmente la exportación del petróleo ruso que llega por vía marítima. Esto cubre inmediatamente más de dos tercios de las importaciones desde Rusia, cortando una enorme fuente de financiamiento de su máquina de guerra, anunció a través de su cuenta de Twitter el presidente del Consejo Europeo. La jefa de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, también destacó que para final de año la prohibición debería alcanzar el 90%. Los líderes también acordaron aislar al mayor banco ruso, Sberbank, del sistema SWIT. El pacto, por tanto, incluye todas las importaciones de crudo por vía marítima y deja fuera del veto el petróleo que es transportado desde Rusia a Hungría, República Checa y Eslovaquia por oleoducto. Se espera que en las conversaciones de este martes se centren en formas de poner fin a la dependencia de la energía rusa, diversificando los suministros y acelerando la transición a fuentes renovables para abandonar los combustibles fósiles, dados las recientes subidas de precios. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Y ese martes, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la cancelación de las personerías jurídicas de 83 organizaciones. Este martes, la bancada sandinista en la Asamblea Nacional rompió el récord en relación al cancelamiento de personerías jurídicas de organizaciones no gubernamentales en un mismo día. Los legisladores ilegalizaron 83, entre las que destacan la Academia Nicaragüense de la Lengua y la Fundación Enrique Bolaños, propiedad del fallecido expresidente del mismo nombre, la que operaba como una de las bibliotecas virtuales más grandes del país. Se cierra la votación. 75 votos a favor, 0 y contra, 16 abstenciones, 0 presentes. Se apruebe en lo general la iniciativa presentada. Fue el pasado 25 de mayo que el diputado sandinista Filiberto Rodríguez pidió que las organizaciones de la sociedad civil fueran canceladas bajo el argumento que sus representantes no se habían inscrito como agentes extranjeros, no habían reportado sus informes financieros y tenían sus juntas directivas vencidas. Estados financieros conforme a periodos fiscales con desgloses detallados, ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones, origen, proveniencia y beneficio final. Con lo cual han violentado la ley número 1115, ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro. Nicaragua ya sobrepasa las 300 ONGs que han sido ilegalizadas desde el 2018 a la fecha. Sin embargo, diputados opositores han afirmado que la lista seguirá extendiéndose. Jimmy Romero, Acción 10. La cancelación de la personería jurídica de la Academia de la Lengua de Nicaragua por parte de diputados en la Asamblea Nacional no tiene sentido, indicó la escritora exiliada Yoconda Belli. La escritora nicaragüense exiliada Yoconda Belli dijo no comprender las razones que tiene el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que a través de sus diputados en la Asamblea Nacional este martes cancelaran la personería jurídica de la Academia de la Lengua de Nicaragua. ¿Por qué se irían contra la Operación Sonrisa? Yo creo que es muy difícil adivinar por qué hacen estas cosas, porque son contraria a la razón, son una sin razón. Entonces uno puede especular porque, mira, la Asamblea ha existido personas de diferentes tendencias ideológicas desde hace 94 años. O sea, Somoza aguantó que estuviera ahí, Pedro Juan Pablo Antonio Cuadra, y Sandro Chávez, una serie de personas que no estaban de acuerdo con lo que proponía Somoza. Los diputados sandinistas de la Asamblea Nacional cancelaron la personería jurídica a la organización antes mencionada y a otras 82 organizaciones no gubernamentales más, bajo el argumento de que sus representantes no se inscribieron como agentes extranjeros ante el Ministerio de Gobernación. Pero para Belli, con estas acciones, ¿quién pierde es la sociedad nicaragüense? La academia es una institución dedicada a la, como dice su lema, limpia, brilla y da esplendor a la lengua. Entonces se hablaba de cosas que tenían que ver con las publicaciones, con el diccionario, con ver cómo participábamos en las reuniones de la academia. Nunca se ocupó para razones políticas. Entre las organizaciones canceladas destaca la Fundación Enrique Bolaños, propiedad del fallecido expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños Geyer. Cabe señalar que en lo que va de este año, un total de 254 organizaciones de la sociedad civil han sido cerradas por los legisladores oficialistas, informó para Acción 10, Carlos Larios. Continuando con más noticias, cazadores inescrupulosos están matando animales que están en peligro de extinción, denunció el director del Zoológico Nacional. La sociedad inescrupulosa, descontrolada e inhumana están realizando un grupo de personas, quienes después de matar a los animales, algunos de ellos en peligro de extinción y protegidos a nivel mundial, los exhiben como trofeos a través de un perfil en la red social de Facebook denominado Cachorros a Hueso Puros Nica, denunció Eduardo Zacasa, director del Zoológico Nacional. Estamos muy mal con estos tiradores y creo que hay que reglamentarlos para que sepan lo que pueden o no hacer con nuestra decadente fauna animal y así evitar la extinción de toda esta especie que han venido eliminando en estos últimos años. Hace dos semanas en este perfil publicaron una persecución y muerte de un jaguar. En el video se puede observar a los perros de cacería siguiendo al animal, por lo que este se sube a un árbol para procurar protegerse, pero el cazador no lo dejó vivir y le disparó en reiteradas ocasiones. En el perfil de Facebook antes mencionado aparece Walter García como administrador del grupo, que tiene más de 8 mil seguidores, por lo que Zacasa exhorta a los funcionarios correspondientes que velan por el bienestar de la fauna nicaragüense a que hagan su trabajo y apliquen las leyes. Creo es urgente que la Fiscalía Ambiental en conjunto con Marena citen a esta persona y que explique el por qué están matando jaguares, tigrillos, guardatinajas, venados, huatusas y todo lo que se mueve en los bosques. En los videos se puede observar como un grupo de personas acompañadas de perros han matado jaguares, tigrillos, guardatinajas, venados, huatusas, entre otros animales. Acción 10 escribió a Walter García para conocer su versión sobre la denuncia, pero no contestó a las preguntas. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Con un almuerzo y obsequios, Notisur TV, el noticiero de televisión local por cable de San Rafael del Sur, celebró el 30 de mayo a las madrecitas del cacerío La Chureca, del casco urbano de este municipio. Con un almuerzo y obsequios, Notisur TV, el noticiero de televisión local por cable de San Rafael del Sur, le celebró su día especial a las madrecitas del cacerío La Chureca, del casco urbano del municipio. Bueno, le damos gracias a Dios primeramente y a Erick Hurtado, pues, de que se acordó de esta gente que es pobre, pues, y es el único que se acordó de nosotros. Y le damos gracias a todos los que nos apoyaron a él y a nosotros para hacernos una alegría pequeña, pero bien bonita. Pues bien, gracias a Dios y a vos, a Erick Hurtado, y que se acordaron de nosotros, porque aquí son las madres pobres, ya vemos, pues, en esta chureca. Y entonces le doy gracias al señor y a ustedes, Erick Hurtado, que se acordaron, pues, y a los que apoyaron a usted. Para realizar esta celebración se contó con el valioso apoyo de la Alcaldía Municipal, Corporación Montelimar, el comerciante Javier Gutiérrez, Zapatos Masaya, y el ciudadano Omar Zúñiga. Hicieron ver que es primera vez que le celebran el Día de las Madres. Nadie, nadie, nadie se ha acordado. Primeramente, usted ahorita, que nos vino a celebrar el Día de las Madres bien bonito, con toditos aquí. Sí, primer vez, y ahora, pues, gracias a Dios que lo sentimos alegre, contentos, porque vinieron a visitarlo y los trajeron el muercito. En Acción 10, Erick Hurtado Urbino. Un repartidor de comida rápida resultó gravemente herido tras impactar de manera frontal con un carro que, según testigos, y respetó la preferencia del motociclista. En condición delicada, fue remitido a un centro hospitalario, Jorge Torres, de 27 años, quien se desplazaba de oeste a este en su motocicleta para hacer entrega de un pedido de comida. Sin embargo, al llegar al sector del restaurante Los Ranchos, la conductora del carro con dirección este realizó un giro al sur. Al parecer, no se percató de la presencia del motociclista en la vía, lo que provocó que el repartidor impactara de manera frontal en el automotor. Agentes policiales del Distrito 3 levantaron el croquis del accidente para determinar el grado de responsabilidad en ambos conductores. Para médicos de Cruz Roja y Benemérito Cuerpo de Bomberos, fueron quienes atendieron a Jorge Torres. Con imágenes de Roger Sánchez para Acción 10, Marjorie Vargas. Continuamos, los astrónomos a nivel mundial habían anunciado con bombos y platillos que para este 30 de mayo y madrugada del 31, se iba a apreciar una tormenta de meteoros, pero esto no sucedió. A continuación, José Abraham Sánchez nos brinda mayores detalles. El pronóstico de una tormenta de meteoros no se cumplió como lo anunciaron las diferentes agencias espaciales del mundo. Se debió sencillamente que las condiciones de meteoros que se esperaban por lo menos mil por hora para convertirse en una tormenta, realmente no sucedió así, sino que fue bastante mínimo. Así que los únicos destellos que se lograron observar fueron prácticamente bastante bajos, podríamos llamar unos 10, 15 por hora. Esto se iba a convertir en una tormenta de meteoros que año por año nosotros podíamos pasar por esta estela de lo que había dejado este cometa, que son fragmentos de polvo, roca, suspendidos en el espacio, que cuando nuestro planeta se está trasladando, impacta con nuestra atmósfera, lo que nosotros conocemos como la ionósfera, y entonces es el destello de las famosas estrellas fugaces que nosotros podemos observar. Algunos astrónomos calculaban que se verían mil meteoros por hora y que entrarían a nuestra atmósfera a una velocidad de 350 kilómetros por hora, causando un espectacular destello de estrellas fugaces. Recordemos que esto es el cometa SW-3, conocido prácticamente desde el año 1995. Pasó un proceso de destrucción hasta el año 2006. Por eso se esperaba un espectáculo maravilloso, sin embargo fue algo totalmente engañoso. Sucedió el evento, sucedió, pero no era como todos los esperábamos. Así que a muchísimos nicaragüenses nos dejaron como la novia de Tola, hablando popularmente porque esperábamos un evento extraordinario como nunca antes. Según el astrónomo y científico nicaragüense Alan Castillo Pacheco, algunas plataformas digitales como YouTube tuvieron que suspender sus transmisiones en vivo porque los meteoros fueron de baja intensidad. Así que no tuvimos la oportunidad de ver los últimos fragmentos del cometa Tau-Hércúlidas que se desintegró desde 1995. Su nombre se debió a que se suponía que se ubicaba en la constelación de Hércules con cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10. Cambiando totalmente de tema, ópticas Múnkel y Canal 10 realizarán una jornada visual a precios accesibles para las personas de escasos recursos. A partir de este jueves 2 de junio, ópticas Múnkel y Canal 10 llevarán a cabo una jornada de salud visual la cual consta de examen aro y lente a tan solo 430 córdobas. Va a estar activo todos los jueves de todos los meses para lo que va del año. Todos los aros que podemos ver acá son los que incluyen, siempre recordándoles que estos serían para lentes monofocales o bifocales en plástico sencillo. En cada sucursal vamos a encontrar distintas cantidades, siempre va a depender de la demanda que tenga cada una. Nosotros tenemos todas estas opciones acá en la sucursal de multicentros Las Américas y podemos encontrar distintos modelos, desde modelos semi al aire, completo y en acetato, pues que estos funcionan bastante bien. Lo que se busca es llegar a más personas y generarle más salud visual a la población. Solamente se tiene que visitar cualquiera de las sucursales de ópticas Múnkel a nivel nacional y las oficinas de Canal 10 para poder adquirir esta promoción. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Una señora de 53 años pide ayuda para poder solventar los gastos de su nieta de 7 años. Concepción Rivera, de 53 años, ha sido la figura materna de su nieta de 7 años. Yo la crío de la niña de edad que tiene, año y medio, hasta esta hora, pero ahora no voy a clase porque no tenía ni un cuaderno para mandarla, ya todo estaba en llenito. Su padre, quien era el único sustento de la menor, murió hace un par de meses y la pensión que le corresponde en el Seguro Social es cobrada por su abuela paterna. Es porque yo me siento desamparada. La niña perdió a su padre el 14 de diciembre en un accidente de tránsito y la mamá cobró el dinero, sacó el hombre que la policía lo había agarrado y prestó la partida de nacimiento a mi hija como que ella la tenía a su cargo y cobró el dinero, un seguro que se paga cuando matan a las personas. Si usted desea apoyar a esta causa, puede dirigirse a su casa de habitación ubicada en el barrio Hugo Chávez, en Ciudad Sandino, de la terminal de la 115, dos kilómetros al norte. Ella estará eternamente agradecida. Con cámara de Julio González, informó para Acción 10, Ariadna Molina. Ahora les presentamos nuestro segmento empresarial. Escape está en busca de su rey Arturo. Por primera vez en Nicaragua, Escape realizó una dinámica que consistía en comer una hamburguesa enorme en 15 minutos. El que lo lograra, ganaría 5 mil córdobas. El día de encontrar el rey Arturo, de que se comieran una hamburguesa de 6 carnes con tocino, con los vegetales, una libra de papas y una maltea de 16 onzas. Desafortunadamente le dimos 15 minutos y ninguno pudo terminar, así que no pudimos encontrar el rey Arturo esta vez, así que lo volvemos a hacer para tal vez encontrarlo la próxima vez. Esta vez, ningún concursante logró la meta, pero habrá muchas más oportunidades en las que vos también podrás participar. Me gustó mucho, es por primera vez, ¿verdad? Pero quería echarle ganas, pero la verdad que es muy difícil. Escape viví la experiencia. Antes de despedirnos, muchas felicidades a la jovencita Naomi Juliana Vargas Gómez por estar celebrando sus 15 años. Los saludos son de parte de su mamá y demás familiares. Saludos y bendiciones para el matrimonio Pérez Olorzano, quienes unieron sus vidas este pasado 30 de mayo. Las felicitaciones van de parte de su familia y amistades que le desean lo mejor. También queremos felicitar de manera muy especial a Alejandra Acuña, quien está cumpliendo un año más de vida. Muchísimas bendiciones. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado.